El progreso de Baja California en vez de esta alianza, de este trabajo para que la comunidad gane más, para que la comunidad progrese. Sepa, he asumido al momento de abrir protesta mi compromiso personal, el de mi familia, el de su casa, el de mi esposa y el hogar, todos y cada uno de los populados del Partido Noverde todos los compromisos, todos los populados del Partido Noverde serán actos, acciones y responsabilidades de movimiento de Baja California y corte. Quiero decirles que se me siento muy honrado de que quien se hacía divertido el día de los sugerencias sean bajo californianos, destacados compañeros en la lucha y en la causa del progreso del Estado. Quiero distinguir la persona de la presencia de mi trabajo y a favor de la sociedad de Tijuana y a favor de lo que se ha dado. Quiero agradecerles y reconocer el esfuerzo que ha hecho la familia de Baja California En forma muy particular, Miguel y el Pochongo de Dereza, en haber dado vida, motor y causa a una idea que se ha convertido en toda la realidad política con la que hemos, en el Causa Común, estamos ahora adelante en la ruta de construir la victoria de estas causas para que su familia esté contenta, para que todos nuestros hijos sean felices, para que finalmente tengamos una ruta de progreso y la ciudadanía tenga más dinero en la bolsa. Hoy es un día de fiesta, un día de fiesta y de honor, fiesta que traemos en el corazón y de honor por haber metido con esta pandemia, el líder más destacado que ha dado, continuamente en la Cámara de los Diputados, continuamente en la Cámara de los Senadores, de la mano de esa profunda y actitud de progreso indeterminada por los valores de la sociedad y de la Cámara de los Diputados, que ha sido la Cámara de los Diputados y la Cámara de los Diputados. Para que todos los bancos de forma, yo quiero a un Baja California verde, quiero a un Baja California verde, quiero a un Baja California verde, quiero a su Baja verde, quiero que todos los que expresan a nuestro espíritu, a nuestro amor, a nuestra religión, sea la buena del cambio que transforme nuestro estado. Nuestro alianza con el progreso de México, de la mano del Partido Verde, con un gran nivel político que está transformando a México, y también a nuestros compañeros y a nuestros amigos. Nuestro aliado, el presidente de la República, Enrique E. Nuestro alianza con el Baja California verde.